Hola amigos de Boyalteatro.com, soy Eli C. Carrión y el día de hoy me encuentro en el Teatro Experimental de Jalisco, donde se lleva a cabo la obra Escondites, con dirección de Mosco y en la actuación Manu García y Sofía Olmos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, estos son los actores y pues chicos, coméntenme, ¿de qué trata esta obra? Bueno, esta obra trata acerca de un niño que se llama Martín, que es un niño que tiene Asperger, es parte del espectro del autismo y nosotros somos dos vagabundos, vecinos, entre comillas, vecinos vigilantes de este niño, los cuales suponemos que le pasa en su vida, suponemos que tiene unos ciertos problemas, pero solo por lo que vemos afuera, desde nuestra visión no interna de lo que está viviendo realmente el niño, entonces surge una problemática en la que nosotros queremos resolver, pero todo es porque no estamos metidos realmente en la vida de Martín, el niño, un Asperger. Este, bueno, así como yo creo que habemos más personas que no sabemos exactamente qué es el Asperger, ¿nos podrían explicar qué es? El Asperger, como lo menciona Manu, es que le quiero decir Martín, bueno, como lo menciona Manu, que hace a Martín, es dentro del aspecto del autismo, el Asperger es una de las, no sé, vertientes que están ahí, que forma toda esa parte del autismo, son niños que tienen dificultad de relacionarse con el otro, que pueden, reaccionan a estímulos, tanto positivos o negativos, de lo que los rodea, y que en ocasiones se especializan en algo que les encanta. Se llega a creer que son niños súper dotados inteligentemente, pero no es el caso, sino que si les apasiona, por ejemplo, los coches, saben todo de los coches, pero todo, y sin embargo, si a un niño le ocasiona, como el caso de Martín, el color rojo, una crisis, donde esté como esté, él reacciona a ese estímulo del rojo, y pueden tener reacciones muy violentas, en las cuales se pueden hacer daño tanto ellos como los que los rodean. Muy bien, este, ¿de dónde surge el interés de esta obra por hacerla? Sofía fue la que creó el proyecto, mejor que la Sofía. Este, bueno, Escondites surge cuando estaba haciendo un tutú muy apretado, ya unos años atrás, conocí a Hugo Wirt, que vino aquí a Guadalajara, él vio unos ensayos del tutú y después me mandó esta propuesta de texto. Ahorita, el año pasado, que salió benéfico del PECDA, de las becas de programas, proyecto de estímulo hacia el desarrollo artístico, es que surge como el impulso ya a llevarlo a escena, porque este texto ya lo conocía desde hace dos años. Es como la necesidad de hablar de estos, de los niños que son diferentes, pero que forman parte de nuestra sociedad. En el caso del tutú, era la niña gordita que quería entrar a cierto estándar social, tanto físico, por realizar un sueño, y que no le importó todo lo que tuvo que hacer porque ella quería realizar su sueño, ¿no? ¿Cuántos niños no hay así en la sociedad que quieren hacer un sueño y a pesar de que todo el mundo les diga que no? Y en esta ocasión que hablamos de Martín, que son una minoría, pero son personas, son niños que existen en nuestra sociedad, que no los vemos, los hacemos como invisibles, nosotros somos quienes los hacemos invisibles, sin embargo, es necesario hablar de ellos, tenerlos en escena, tenerlos presentes, que aunque no diario convives con ellos, sí están ahí, tienen una forma de ver el mundo, no tienen la forma de relacionarse con ellos, y también la pregunta, ¿cómo te relacionas tú con estas personas? En este caso, hablamos de Martín, pero también abarca la situación del niño que se siente diferente. No tienes que tener a fuerzas algo físico o algo mental como para decir, ah, tú eres diferente. No, o sea, un niño normal, entre comillas, se siente diferente dentro de su salón de clases, en su familia, no hay quien tenga los mismos gustos que él, y esta obra también abarca esa otra parte, de los que somos diferentes y cómo nos relacionamos con el otro, y cómo el otro supone cosas del que es diferente si no se acerca a conocerlo. Muy bien. ¿Cuál ha sido la respuesta del público y en especial de los niños? Pues, ha variado mucho, pero lo que más nos ha, bueno, lo personal conmovido es que han venido niños con Asperger. De hecho, creo que hoy vino un niño con Asperger. Había, creo que sí. Sí, fue el que saludé al final. Bueno, este público no lo sabe, pero yo saludeo, pero saludeo un niño al final de la obra. El punto es que eso fue lo que más, bueno, lo personal me ha conmovido, ¿no? Que han venido niños como Martín a ver la obra y se han quedado toda la obra y hasta han llegado a saludarnos dentro de su panorama de estar con los demás, o sea, es un saludo cortito y ya se va el niño, ¿no? Porque dice, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir y se va. Pero sobre todo eso fue lo que más me ha impactado en esto, ¿no? La respuesta de que han venido niños con este síndrome, con ese, bueno, dentro de este problema, por llamarlo de algún modo, y que han estado con nuestra obra y que incluso están compartiendo con nosotros. No es muy conmovedor realmente. Muy bien. Bueno, chicos, para terminar, recuerden las fechas que les quedan y pues hagan la invitación al público. Estamos sábados y domingos de este mes de septiembre a la una de la tarde aquí en el Teatro Experimental. Los sábados tenemos precio general de 60 pesos y domingos de 80 y 60, para que vengan y nos acompañen. Y acompañen a Martín en su historia. Muy bien. Bueno, amigos, de voyaltatur.com, ya escucharon, tienen unos precios muy baratos y es una obra muy buena. No tienen que perdérsela. Gracias.